El constituyente Julio Chávez apoyó la destitución del gobernador electo por el Estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, ya que a su juicio su negativa de juramentarse ante la Asamblea Constituyente representa un desacato al clamor del pueblo. Según denunció la estrategia del Partido Primero Justicia, siempre fue desconocer la constituyente e intentar instaurar gobiernos independientes que separarían del poder central del país. Hubo una contradicción fuerte entre los gobernadores electos por acción democrática que sí decidieron ir a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente para luego ir a sus estados a juramentarse en los consejos legislativos que el señor Guanipa les había manifestado que el plan era no ir a la Asamblea Nacional Constituyente y tratar de gobernar sus estados desde instancias extraterritoriales. Es lamentable que este gobernador electo del Estado Zulia desacató y desatendió el clamor del pueblo zuliano que le pedía que fuera a la Asamblea Nacional Constituyente a juramentarse. Pero él prefirió para darle a su partido Primero Justicia y a todo lo que ellos han venido desarrollando, esa agenda desestabilizadora que no se ha detenido. Respecto a la fecha de las nuevas elecciones, en la entidad zuliana sostuvo que será la Asamblea Constituyente la que determine si coincidirá o no con las elecciones municipales previstas para el mes de diciembre.